Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio o un nuevo espacio de podcast de Save the Children. Hoy hablaremos un poco del componente transversal de emergencias, hablaremos de en qué consiste, qué hace emergencias del programa Aprendiendo Juntos en Comunidad de Save the Children. Emergencias es un componente transversal que trabaja más que todo la gestión del riesgo de desastres. La gestión del riesgo de desastres, como muchos sabemos, según normativa nacional, es algo muy complejo, es algo muy amplio, diríamos, que trabaja dos procesos grandes. Una que es la reducción del riesgo de desastres y la otra la tensión de los desastres. Entonces, como Save the Children, como Emergencias de Cochabamba, nos enfocamos netamente en ese proceso que es la atención de las emergencias, pero en dos componentes grandes que tiene este proceso. Nos enfocamos básicamente en lo que es la preparación y la respuesta. En la preparación trabajamos con las comunidades. Emergencias trabaja con distintas poblaciones. Preparamos a la comunidad cómo podrían organizarse, cómo podrían ellos responder o hacer frente a los eventos adversos que se van presentando a nivel Bolivia y también a nivel internacional. Trabajamos distintas estrategias. Una de las estrategias es la identificación del riesgo en la comunidad. ¿Qué zonas de riesgo hay en nuestro barrio, en nuestra OTB? Identificamos las amenazas, las vulnerabilidades que se tienen en la comunidad. Hemos tenido distintas experiencias ya en el trabajo de la identificación del riesgo a través de los mapas parlantes o mapas comunitarios, que básicamente lo llamamos así. Asimismo, trabajamos con las OTBs en la organización de las OTBs de la comunidad, cómo hacer frente a estos eventos adversos que se van presentando, las amenazas que se identifican en los barrios. Los mapas de riesgo les ayudan a planificar. A planificar, primeramente, cómo mitigamos ese riesgo, a tener un plancito, cómo lo mitigamos desde la OTB, desde nosotros mismos como sociedad. También vemos la organización de cómo ellos van a responder, cómo ellos responden ante esta situación, cómo están organizados, cómo están organizadas las OTBs, cómo está organizada la comunidad o cómo está organizada una familia para hacer frente a este tipo de situaciones. Como bien sabemos, en Bolivia tenemos distintos eventos adversos o distintas amenazas que tenemos a nivel Bolivia. Están las inundaciones, están ahora los incendios forestales, están los deslizamientos, el tema del sismo, si bien no es algo recurrente, sí tenemos los movimientos de tierra. Entonces, para este tipo de situaciones tenemos que estar preparados, tenemos que estar organizados, tenemos que saber cómo mitigar estas problemáticas en el tema de emergencias. Entonces, nosotros, al mismo tiempo de trabajar de manera directa con la población, también trabajamos de manera transversal con los distintos componentes que tiene CPECHET. Trabajamos con el componente de educación comunitaria a través de los clubes de lectura, la elaboración de los cuentos, hemos tenido bastante éxito en la elaboración de cuentos con el tema del medio ambiente, trabajamos con el componente de salud comunitaria de la mano a través de los aliados, nuestros grandes aliados de las instancias públicas. Trabajamos con el componente de protección para ver realmente cómo nosotros, cómo la comunidad en realidad, cómo ellos están organizados y nuestros aliados para proteger, proteger a la niñez y adolescencia en estas situaciones de emergencias. Bien sabemos que las niñas, los niños y adolescentes en las situaciones de emergencias son los más desprotegidos y no se escucha la voz de ellos. Entonces, con el componente de protección, trabajamos muy fuerte en el tema de protección de la niñez y adolescencia en situaciones de emergencias. Al mismo tiempo, trabajamos con los distintos aliados con instancias públicas. Nuestro gran aliado es la Unidad de Gestión de Riesgos de la Gobernación también. Con ellos trabajamos la parte informativa hacia la población, la sensibilización, la concientización. Trabajamos distintas estrategias innovadoras, el de fortalecer a esta instancia para poder responder a nivel departamental a estas situaciones de desastres o emergencias que se van presentando. En el tema de inundaciones tenemos bastante. El tema de las sequías, que es muy fuerte ahora a nivel Bolivia. Los incendios forestales. Entonces, vamos viendo con estos aliados cómo podemos no solamente responder, sino el de mitigar, mitigar esos riesgos que se presentan con esta población que es la niñez. Algo muy especial que hemos visto de trabajar con la niñez y los adolescentes es el tema de escuchar la voz, de escucharlos a ellos, de que ellos sean parte de esta identificación de los riesgos. Vemos conveniente de que ellos identifiquen esos riesgos, pero a través de las fotografías, a través de los reportajes. Hemos tenido muy buenas experiencias. Realmente han identificado situaciones que tal vez no se visibilizan en la comunidad. El tema de emergencias o lo que es la gestión del riesgo de desastres no es muy visible. Es por eso que queremos entrar a través de este grupo de niños y nos sensibilizando, sensibilizando y concientizando a la población que hay, que hay estos riesgos que están ahí, que si bien no se ven, o muchos decimos de que no pasa nada, no va a pasar nada, que hace 100 años ha pasado una inundación o que hace 100 años ha bajado el agua de la torre entera. Y bueno, todas esas historias que escuchamos que ha pasado hace mucho tiempo y ahora no hay nada. Pero no es cierto. O sea, vemos que las amenazas están ahí y no sabemos cuándo nos va a llegar un evento adverso o cuánto nos va a afectar. Y cuando llega ese momento decimos, ah, es culpa de tal, es culpa de ellos, es culpa de la naturaleza. Y todavía decimos que es un desastre natural. No hay desastre natural. No existen los desastres naturales. Entonces vamos como que ahí sensibilizando, concientizando, tratando de fortalecer ciertas capacidades que ya tiene la comunidad, ciertas capacidades que ya tienen las familias para poder hacer frente a estas situaciones. Trabajamos mucho también el tema de las familias, el tema de llevar una mochila de emergencia. Sensibilizamos en esa temática que no es muy fuerte a nivel Bolivia, pero vamos viendo en las familias qué podríamos hacer ante estas situaciones de emergencias. Vemos la importancia de trabajar en las familias. El impacto de estos eventos adversos a veces es muy fuerte y no queremos que llegue a esta población tan vulnerable que es la niñez. Entonces queremos seguir, continuar trabajando en esta temática. Tenemos las normas, tenemos mucho material, muchas herramientas. Necesitamos que las comunidades realmente estén fortalecidas, realmente estén preparadas, organizadas para que puedan hacer frente a estas situaciones de que el impacto no les cause daño. Es lo que trabaja en emergencias con niñas, niños, adolescentes, población adulta, con aliados estratégicos de las instancias públicas, pero también a socios con otras organizaciones no gubernamentales que trabajamos. Les invitamos a acompañarnos al siguiente podcast que también va a estar muy interesante. Hasta luego. ¡Gracias!